Bueno, pues buenos días. Como ayer les anunciaba, esta mañana a las 11 hemos tenido una reunión del centro de coordinación al que han asistido el gerente del hospital, Carlos Castillo, el concorral de Salidad, Paco López, también el comandante de la Guardia Civil, el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía y nuestro jefe de la Policía Local, José Francisco Batero. Bueno, hemos analizado la resolución que ayer nos llegaba por parte de la Delegación de Sanidad, en la que, como saben, nos pasaban al nivel 2. Y, entre otras cosas, decirles que es verdad de las conclusiones a las que hemos llegado con esta resolución. Primero, con respecto al cierre de las calles. El cierre de las calles, que son cinepeatonales, va a cambiar y se van a cerrar solamente los viernes por la tarde y sábado por la tarde, de horario de 8 de la tarde a la una de las madrugadas, que es cuando cierran los establecimientos comerciales, en este caso los hosteleros. Con el tema de la inspección de las terrazas, de la capacidad de las terrazas, se va a hacer una inspección a todas y cada una de las terrazas, para que vean la capacidad que tienen en la actualidad y hacer un seguimiento ya paulatino de cada una de ellas, hasta que cumplan el 75% del aforo, que es lo que viene recogido en esta resolución. También se va a hacer una especial vigilancia a las zonas de Botellón y a las zonas de Las Peñas, principalmente las que están ubicadas en el casco antiguo, con el fin de evitar fiestas indebidas y aglomeraciones, que no conducen nada más que a tener problemas posteriores, como nos está pasando en la actualidad. Se van a reforzar los servicios de policía, principalmente durante los dos fines de semana, con el fin de cubrir toda la zona de vigilancia, como he dicho anteriormente, de terrazas, de bares y zonas de peñas, zonas de Botellón. Los parques, como van a estar cerrados, no vamos a tener ningún tipo de problemas con ellos, pero sí que vamos a hacer esa especial vigilancia, principalmente en zonas como los Cuatro Caminos, que es una zona de mucha aglomeración de público y zonas en las que se da, como digo, a la aglomeración. Y también en cumplimiento del punto 10 de la resolución, en el que habla de la obligatoriedad que tienen aquellas personas que están ahora mismo, que están enfermas, que tienen el coronavirus, la obligación que tienen, como digo, de estar en casa, como digo, por parte nuestra, se podrá hacer un especial seguimiento a todos y cada uno de esos pacientes para comprobar in situ de que estén en su domicilio. Hay que volver a insistir en la obligatoriedad que tienen todos y cada uno de ellos en estar en sus domicilios. Por lo tanto, como digo, se podrán girar por parte, no solamente de Policía Global, sino en pedanía por parte del Gobierno Civil y también en el gas urbano por parte del Cuerpo Nacional de Policía, esas visitas para comprobar que esos pacientes están guardando el siguiente protocolo que tienen que seguir y están confinados en sus domicilios. También había una duda con el tema de los gimnasios, si entraban o no dentro de esta resolución. He hablado con la delegación de Sanidad y me han confirmado que tanto los gimnasios como los centros de pilates y yogas, el aforo es el 50% el que tiene que cubrir. Lógicamente, extremando las medidas de seguridad, hidrogeles, limpieza de todo el mobiliario del gimnasio, etc. Eso así, a grosso modo, es lo que ha consistido esta mañana el CECOR, aparte de otras medidas que no podemos anunciar aquí esta mañana, pero que se van a llevar a cabo como seguimientos específicos de diversas zonas que vamos a hacerle un especial hincapié por ser zonas de riesgo y zonas de conflicto. Por lo que respecta al hospital, como aprovechando que ha estado el gerente, primero decirles que la vacunación, la campaña de vacunación empezó ayer, que se va a hacer en los dos centros de salud de YIN, en el centro de salud número uno y en el número dos. En el número uno se van a hacer las tardes de los martes y los jueves y en el centro de salud número dos se va a hacer en el departamento de urgencias, en la zona de urgencias, todas las mañanas de lunes a viernes. Van a ser los días de vacunación en ambos centros de salud y lo que tenemos que hacer ya cada uno, cada persona que quiera vacunarse, lógicamente ponerse en contacto con su médico de cabecera para que le den la cita correspondiente para ir a vacunarse al centro de salud que le corresponda. Y ya con respecto al hospital en sí, decirles también que esta misma tarde, a las tres de la tarde, empezará el traslado de pacientes de la tercera planta a la primera, que quedará resuelto esta misma tarde seguramente ese traslado, con lo cual la primera planta ya va a entrar en funcionamiento y van a empezar ya las obras tanto en la segunda como en la tercera. Actualmente hay 79 camas y ocupadas en la actualidad hay 53, lo que supone un 67%. Y en cuanto a los casos COVID, decirles que hay 14 casos y tres de ellos están en UCI y los tres necesitan de respirador. Esos son los datos que tenemos a estas horas de la mañana. Como ven, los casos en el hospital se están incrementando y también, lógicamente, se están incrementando, en este caso, la gravedad de algunos de ellos, porque hemos pasado de no tener prácticamente ninguno en la UCI con respirador a tener tres y los tres, el 100%, están con respirador. Yo también, en este caso, y hablando del hospital, también pediría a todos los ayuntamientos o poblaciones que dependen de la gerencia de atención integrada de YIN, pues también que esas medidas de responsabilidad que estoy exigiendo para mis ciudadanos las tengamos también en las poblaciones cercanas, porque no ya por lo que se percute a YIN directamente como población, pero sí al hospital. Vuelvo a recordar que el hospital está ahora mismo a un 50% de su capacidad en cuanto a camas, que estamos de obras y que, lógicamente, cualquier brote que pueda surgir en cualquier población cercana puede repercutir directamente en el hospital de YIN y, a su vez, lógicamente, en el hospital general del paciente. Por lo tanto, esa responsabilidad que pido para mis ciudadanos también la pido, en este caso, para todos aquellos ciudadanos que dependen de la gerencia de atención integrada de YIN. Me gustaría saber, Monti, ¿le puede decir o no? ¿Del perfil del paciente? ¿Algo ha comentado el director? No lo sé, no. Es muy valioso. Es muy valioso, Vito. El perfil del paciente es un paciente con coronavirus y que no despierta edades. Si bien es verdad que al principio de la pandemia se cebó en aquellos colectivos tal vez más vulnerables como eran las personas más mayores con diversas patologías, ahora mismo hay pacientes de todas las edades. Tal vez lo que menos repercusión tiene el virus es precisamente los niños, pero a partir ya de cierta edad ninguno, estamos exentos de que lo podamos coger. ¿Están preocupando los colegios, que no han dicho nada de los colegios? Los colegios siguen tal cual. Los colegios ya dijimos en su día que no tienen ningún tipo de repercusión con esta resolución y siguen en la misma línea. Y una pregunta más. ¿La situación del hospital puede ser que haya influido de forma importante en la decisión del nivel 2? No, para nada. La resolución que ya la leí ayer tarde hablaba únicamente de casos, nunca en relación al hospital. Sí que es cierto que viendo los números y el posible aumento que podemos tener, pues lógicamente esta situación puede peorar, lógicamente. Yo creo que si hay una duda por la bolivarera, si son dos o tres. Dos, dos, sí, son dos. Hubo un pequeño agredor porque cuando ayer me pasaron los datos por teléfono o yo escuché mal o me lo dijeron mal. Tampoco los en obvia. Sí, sí, pero son dos. ¿Y el cementerio, el protocolo se va a... El cementerio, ahora mismo, seguimos tal cual los pusimos ayer mañana, ¿vale? Aún quedan días para que hay que tomar alguna medida, pero al principio vamos a seguir igual. Las fleixterías siguen dando cita previa a los clientes, con lo cual hace que el acceso al cementerio sea de forma paulatina y progresiva y no vayamos todos de golpe. Por lo tanto, yo sí pido también en este caso a los usuarios que piensan ir al cementerio, de verdad, insistir en lo que dijimos ayer, que lo hagan con tiempo suficiente, que eviten aglomeraciones, que todas las personas que tengan algún tipo de patología y que puedan ser de riesgo, que procuren no ir al cementerio, por lo menos en estos días, hay más días durante el año para poder ir, y también a aquellas personas que tengan síntomas, lógicamente, que ni se les ocurra pasarse por allí, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento vamos a seguir igual. Yo sigo en contacto con la delegación de Sanidad, porque lógicamente esto tiende a cambiar y esperemos que sea mejor, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días y si hubiera alguna novedad al respecto, pues ya lo daríamos. En cuanto a los fallecimientos, Ramón, ¿se ha producido en todo este tiempo? Porque recuerdo que nos daban datos en plena pandemia, en la primera oleada, ¿cómo está yendo la segunda? Pues no lo he mirado, te lo digo sinceramente. Ahora mismo me guío más por los anuncios que se ven en la puerta del ayuntamiento, que, vamos, como ha bajado, gracias ayer ha bajado mucho el nivel, tampoco es una cosa que tenía ahora mismo en mente, pero próximamente, además como la semana que viene dará la concejal a una rueda de prensa y además con la cooperativa que ayer nos pidieron, la haremos para que dejéis datos de los fallecidos, durante el año 2019 y los fallecidos también enterrados, mejor dicho, en el año 2020. ¿Alguna cuestión más? Nada. Pues muchas gracias.